Un saludo Así atiende el Tijuana Un vasote de agua de limón bien heladita Gustan Gracias Tijuana Saludos Deliciosa Un saludo para todos los que ven la página De Don Sanatristas del Desierto A ver Tijuana un saludo para el Pancho Arriero Un saludo para el señor Francisco Arriero De parte del Tijuana